Buenas, buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, aquí su streamer youtuber de confianza directamente de Santiago del Estero, Argentina, y bueno, hoy nos trae, hoy nos encuentra un nuevo clásico, en este caso el clásico de La Plata, la verdad que fue un verdadero partidazo, un partido donde estudiantes lo ganó con contundencia, pero no dominó todo el encuentro, el primer tiempo creo que fue mejor de gimnasia, estudiantes es impresionante lo que cambió del primer tiempo al segundo tiempo, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a empezar desde el principio, un primer tiempo bueno para gimnasia se podría decir, donde tenía controlado C3, donde tenía controlado Benedetti, quizás Benedetti con Navas, con Neves, perdón, se sobreponían y Benedetti no terminaba de pasar tan tranquilamente como quisiese, creo que eso lo tenía estudiado gimnasia, que en cuanto a recuperar la pelota la tiraban larga a la espalda de Benedetti para Baldo y que juegue el mano a mano con el segundo central de estudiantes, y bueno, creo que en ese sentido estudiantes la pasó un poquito mal, también condicionado porque Enzo Pérez sacó una amarilla muy prematura, quizás Fede Fernández no estaba siendo tan seguro, gimnasia estaba teniendo un buen dominguez también, que la verdad me encantó dominguez, este, no sé, no tengo el gusto de haberlo visto jugar, hoy lo voy a jugar, la verdad que tiene cositas, después, como les digo, no ha sabido aprovechar el gimnasia, tuvo una que Mancilla salió medio mal, pasó cerquísima, después varias salvadas de Mancilla, que lo voy a decir ahora, saquen clip, captura, lo que quieran, Mancilla está para grandes cosas y no es porque sea santiagueño como yo, este, la verdad que está para grandísimas cosas, creo que va a ser el reemplazante del Divo en dos, tres años quizás, la verdad que tiene todo lo que un arquero requiere y tiene todo lo que nos ha acostumbrado el Divo, que es, ataja bien, es agresivo, es corpulento, come la pelota, te intimida, ataja penales, va bien arriba, es bueno con los pies, creo que en el mercado de arquero que hay actual, el mercado argentino estoy hablando, creo que es de lo mejorcito que hay y bueno, esperemos que le vaya bien, y bueno, como les digo, no supo aprovechar gimnasia, la verdad que en el primer tiempo pudo haber seguido en ventaja, de hecho cuando termina el primer tiempo, casi que acá se pierde dos goles, una que ataja Mancilla, después el centro de esa jugada pasa cerquita del palo, y bueno, Domínguez ha visto eso, ha tomado nota, ha visto que Neves no iba, porque bueno, Neves también viene hace poco, yo creo que el cambio de independiente a estudiantes tiene que llevar una adaptación, porque no es lo mismo independiente que estudiantes, lo mandaron a la cancha en un clásico encima, creo que le jugamos un poco en contra de eso, sacó a Neves, sacó a C3, que también no había hecho casi nada, puso a Piatti, Piatti que es bueno, pero no es referenciado en un lugar así como C3, digamos, no es que lo vas a tener controlado, puso a Jiménez, un refuerzo que trajo estudiantes según lo que escuché ahí en la transmisión, guapo, guapísimo, la verdad que va para adelante, creo que bueno, es la idiosincrasia de estudiantes, jugadores que metan, jugadores que traben con la cabeza, la verdad que estudiantes traen buenos refuerzos siempre, hay que destacar eso, pero bueno, como les decía, meten el gol casi del vestuario, ahí creo que se desmorona la gimnasia, creo que el gol le hace bastante mal a sus defensores, más que nada porque después los delanteros, mal que mal, la siguen pidiendo, intentaban, pero creo que los defensores les sentó muy mal el gol, después viene el segundo, una asistencia de Mancuso, otro punto asertivo de Domínguez, si me preguntan a mí quién ha sido la figura, creo que te voy a decir el DT de estudiante de Domínguez, porque pateó el tablero y metió los cambios cuando tenía que meter, en el entretiempo hizo de cambios, casi que agotó la variante, como que se la jugó, he dicho, tengo esto, pongo esto, porque confío en esto, y no tengo más, porque si no le salía eso, no sé si se iba, pero por lo menos tenía riesgo de perder el partido, y bueno, como les digo, estudiantes aprovechó las que tenía, la verdad es que un golazo, el segundo de su cuenta personal de Carrillo, golazo, mal ubicado en Fran, mal ubicado en el primer gol en Fran, creo que hay que decir eso, también es buen arquero, pero creo que hoy no tuvo un desempeño bueno, y más con los del final, peor, esa clase de actitudes a mí me, si fuera de gimnasia, muy seguramente estaría completamente enojado por las actitudes de Infran, y porque bueno, hoy ha estado flojísimo, y bueno, la verdad que, como les decía, estudiantes siempre tienen los nueve esos que hacen goles, no ha tocado sufrirlo con Boca, Bocelli, ahora Carrillo, etcétera, etcétera, siempre tiene nueve goleadores, y bueno, lo ha hecho bien, lo ha hecho mejor estudiantes, el segundo tiempo ha sido todo de estudiantes, creo que la defensa de gimnasia, como les digo, estaba muy desmoralizada, no estaba en competencia, después viene el descuento, como les digo, con un gran centro de Domínguez, que creo que fue lo mejor de gimnasia, hay que cuidarlo ese pibe, y después lo del final, la verdad una vergüenza lo que hace Infran, el gol, lo que casi ataja el defensor, ya es como anécdota, lo concreto aquí es que estudiantes jugó un flojo primer tiempo, en el segundo pateó el tablero, jugó un contundente segundo tiempo, porque si bien puedes jugar bien, por ahí no sos contundente y no llegas los goles, estudiantes, hizo los goles, y bueno, en ese sentido fue el mejor, ganó bien, ganó, gustó y goleó, y bueno, hasta aquí va a ser el video, estos son análisis en caliente, ni bien termina el partido, ya saben, si no les gusta lo que digo, comenten, si les gusta, comenten también, denle like, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video, bye. ¡Gracias!